De inicio a este gran partido, señoras y señores, arranca, salida Pulca con la tricota con el 8 Jairo Guzmán, el Morocho Guzmán, valorado con la ofensiva, cuidado con estas pelotas, la outside, y el chico Yarse, valorado con la ofensiva para que venga Brian Núñez, a veces que encuentran de sorpresa Brian Núñez, la cortó muy bien la defensa. ¿Qué es lo que cobró? ¿Qué es lo que cobró? ¿Qué es lo que cobró? Cobró penal, penal para el cuadro de Deportes Linares. Vamos Castro, se viene comandante. ¡Viva! ¡Gol! Comandante Julio Castro, goleador, grande Julio Castro, vuelve para los goles, vuelve para los abrazos, no perdona, Julio Castro que se acrecienda el grito albirrojo, Julio Castro que hace que los abrazos se multipliquen, Julio Castro que hace que la dulce patria festeje más que nunca, con el gol del depo, lo gana el depo por 1-0, con un gol que nunca falta, con un gol que no perdona, con un gol de Spolo Castro que se nombra en Núñez, el área de Núñez, el cuadro no en compañía, Núñez, entre dos lo enciman, gana Núñez, en el área Núñez, el pas, sí Castro. Muy bien lo que está haciendo por la banda derecha. Se viene el cuadro de Partinales con el chico Yarse, el centro del chico y todos arriba, Ronaldo Correa, y eso, goooool. ¡Ay, ay, ay! Gritaba un gozo, lo gritaba gozoso, es que gritarlo con el depo, me pone cariñoso, me pone deseoso, me pone gozoso. Quiero gritar con el alma el gol de Deportividades, lo grito con el corazón por mi depo que será campeón. Lo gana el depo por 2-0, me sale una palla mi alma y me sale el corazón, es que quiero lo mejor para este depo, que me entrega alegría, que me entrega pasión. Lo gana el depo con golazo de Ronaldo Correa, de cabeza, puso de cabeza la defensa del cuadro de Unión Compañías. Lo decíamos, Carlos Corneja hace pocos segundos en la simpleza, está la elegancia y también están los goles. Leiva para el depo, va a sacar el centro, Leiva, todos arriba, viene el centro, bueno el centro, Castro de cabeza, Paco Briceño. Manuel Paiva. Tronómetros en cero, señoras y señores, parte ya. El chico Yarse para el depo, la tiene el araya, araya para el cuadro Martínez, va a venir el remate, araya. Araya, ronda Correa, sale y vale para el depo. Ariel Tabi, el número 10. La tiene el chico Yarse, el pase para que venga Kevin Leiva, Leiva por la izquierda, terminó siendo un despeje, Carlos Corneja, un remate, pero se viene el brazo de Núñez para el cuadro Martínez, la busca de Olillo, Núñez por la banda izquierda. Tocándola con Comandante, el centro es Coloca, está por arriba, está Lucas Mondaca, Paco Briceño, primero Briceño que se queda con la pelota, Zaduño del balón. Correa, el centro de Ronaldo, buscando a Castro, bueno el corte de defensa, Brian Núñez, el área, Núñez, Núñez, demoró Núñez. Cuidado que se viene Castro, Castro en demanda del arco, Castro, cuidado que puede caer el tercero, Castro, le hace vista, el arquero Briceño. El Seba Orellana, a ver qué es lo que hace Cebita, Orellana para el cuadro del depo, avance cada metro, Julio Castro, Castro, el pase para que venga Sebastián Orellana. El entendimiento es bueno, aparecen por olos, pero llegó primero. Max Jara 386, el sabor del depo es cefiche. Cuidado con esa pelota, muy bien el arquero de Virrujo. Gol de Teno contra Sagrada Familia. Ay, 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 nomás, uno a cero, cuidado, el remato de Orellana. ¡No! Buen remato de Orellana, no había los anticipados, Sofía Ramos. Orellana marca diferencias con su remate, con su test...